¿De qué están hechos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos? ¿De los deportistas y sus récords? ¿De la gente de todo el mundo alentando en las gradas? Quizá las sedes, esos imponentes espacios destinados a formar futuros deportistas. Todo eso suma, pero hay una fuerza que hace que todo sea posible, que no deja de crecer, que inspira, que une y que conforme nos acercamos a los Juegos, cobra más importancia. Los voluntarios. Entonces, ¿te has preguntado realmente de qué están hechos los Juegos Lima 2019? De nuestra pasión, somos el corazón que late fuerte, gracias a los más de 19.000 voluntarios que llegaremos de todo el Perú y el mundo. De toda la energía que le ponemos para que ningún detalle se escape, anticipando los imprevistos y dejando todo en su lugar. Somos la mente de estos Juegos. De nuestras ganas por dejar tan alto el nombre del Perú que llega a todos los rincones del planeta. Somos las manos que están dispuestas a transformar, servir y recibir a miles de personas. Y el compromiso de todos para que la transformación del país siga sumando esfuerzos. Somos el alma, el legado social que se verá reflejado en cada bienvenida de esta gran fiesta. Los Juegos Lima 2019 están hechos de quienes ponen todo en la cancha y detrás de ella. De los que dan la vida por este evento y marcan un hito en la historia. Siendo parte del programa de voluntariado más grande que ha existido en el Perú. Y es que en estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos... ¡Juegos Panamericanos! Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019 ¡Jugamos todos!